¿Qué está pasando realmente con el técnico de la U, Roberto Chale? Hace más de 10 días que no quiere hablar con nadie. Estamos cansados de la violencia, de matar a André Crepa, compadre. Roberto lo tiene claro, no ha pedido nunca estas contrataciones. La mañana merengue estuvo más que agitada. Universitario tiene más de un caso por resolver. Si Miguel nos envía un pedido para sacar a Raúl Ruiz Díaz, ya nos jugamos el domingo, ¿no? Es lógico, pero nosotros estamos jugando ese partido por Raúl Ruiz Díaz. Y en ese contexto surge la interrogante por saber cuál es el sentir de Roberto Chale. El maestro no habla con la prensa desde el 15 de enero, tras el amistoso en Chile. ¡Ah, no! Aparte de eso, son unos jugadores más caros que la patada. Todos tienen unos carrasos. Hoy se reunió el comando técnico con la administración. Pero trascendió que Chale y el Puma Carranza abogaron nuevamente por Guadalupe y Guevara. Resultado, una vez más el silencio del entrenador. No va a haber ninguna contratación más en el equipo. Ya eso lo tiene claro Roberto. Hoy un numeroso grupo de hinchas llegó a la práctica para mostrar su apoyo al plantel. Es que así siempre ha sido la U, una familia unida. Eso tenemos que buscarnos este año. Luis Guadalupe fue uno de los más requeridos. Roberto Chale también fue respaldado por la hinchada. Dicen los rumores que el estratega no claudicará en su intento por tener a sus jugadores. No sé si han hablado con Roberto. Roberto está recontra, contento. Y esta noche Alianza Lima cayó 3 a 1 frente al MLEC de Ecuador. La presentación oficial del equipo ecuatoriano, tricampeón. Lamentablemente el equipo de Mosquera terminó para el entrenador. Tapadón de Forzaya, tapadón de Forzaya contra Pique. Saca una mano genial, pero ya estaba todo anulado tras el intento de Mena. Bien, Forzaya en la primera parte, pero a los 44 parecería guagua. Tras rebote del arquero de Alianza Lima, llega el primer tanto del MLEC. En el estadio Chucho Benítez. A los 68 vendría este penal y el gol de Manuel Herrera, el argentino del equipo eléctrico de Ecuador. A los 78, el tercer tanto es Esteban de la Cruz. Estaban goleando a Alianza Lima, que sin embargo, a los 85 de penal, descontaría con Leonard Pajoy. La figura con más proyección para mí del fútbol peruano, Renato Tape, y es el poderoso Feyenoord de Holanda. Esa camiseta ya es suya. Así recibió el Feyenoord a su flamante contratación, el peruano Renato Tape. El polifuncional volante llevará la número 20 en la España, y posee características que encantaron al ex defensor del Barça y hoy entrenador, Giovanni Van Bronckhorst. Tras dejar el tuente, Tapia ahora podrá pelear los primeros puestos de la Liga Holandesa. Con un tema de documentación, recién haría su debut la próxima semana. Recordemos que el Feyenoord va tercero en la tabla, a 12 puntos del líder, el Ajax de Amsterdam.